La nube de Oort La nube de Oort es un tema de la cosmología que explica cómo es el límite de nuestra galaxia con otra galaxia. La nube de Oort es un tema hipotético que fue desarrollado en el año de 1950. Este tema es una hipótesis científica que explica cómo es el límite de nuestra galaxia, conocida como la Vía Láctea, la cual limita con otra galaxia, conocida como Andrómeda. En este límite que existe entre las dos galaxias, la nube de Oort explica qué objetos cósmicos existen. Los científicos que estudian cómo es el universo y su funcionamiento sostienen que en los límites de la Vía Láctea y Andrómeda existen diferentes tipos de astros, estrellas y planetoides. Considerando que la nube de Oort es uno de los temas más importantes para la investigación científica y tecnológica en la cosmología. Muchos investigadores sostienen que la nube de Oort predice cuándo van a venir diferentes meteoritos y cometas que pasen por el planeta Tierra. La nube de Oort es una hipótesis la cual sostiene que en los límites que existen entre nuestra galaxia en donde está el sistema solar y el planeta Tierra, existen diferentes objetos que son importantes para la investigación de la ciencia y el universo. En el universo existen millones de galaxias, pero las más estudiadas por los científicos son la Vía Láctea y Andrómeda. Estas dos galaxias son las más estudiadas porque son las que están más cerca. La Vía Láctea es nuestra galaxia y es en donde está presente nuestro sistema solar. Mientras tanto que Andrómeda es nuestra galaxia vecina y los científicos estudian estas galaxias por lo que están cerca. Las demás galaxias que están en todo el universo es más complejo estudiarlas ya que llegar allí es más complicado y difícil. La nube de Oort es primordial para entender y comprender los fenómenos físicos y el funcionamiento del universo. Anteriormente a Plutón se lo consideraba como un planeta del sistema solar. Actualmente Plutón es considerado científicamente como un planetoide. Y esto se da porque los científicos utilizaron el tema de la cosmología conocido como la nube de Oort. Utilizaron todo el conocimiento científico y se percataron que Plutón estaba en los límites de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Al momento que existan planetoides, estrellas, astros y cometas, en el límite de la Vía Láctea se lo considera ya como un planetoide o otro objeto microscópico a ojo humano. Significaría que en los límites de las galaxias de Andrómeda y la Vía Láctea ya no existen planetas sino planetoides. Los objetos empiezan a disminuirse cada vez que se van alejando del Sol. Esto se lo considera actualmente como una teoría y una hipótesis. Pero anteriormente la nube de Oort sirvió para detectar que Plutón no es un planeta, sino un planetoide. La nube de Oort también predice cuándo se van a dar los pasos de objetos cósmicos en todo el universo. Específicamente del cometa Halley, que es un cometa que pasa cada 75 años del planeta Tierra. Muchos investigadores en física teórica y astrofísica sostienen que el cometa Halley está en los límites de nuestra galaxia. Y que está presente siempre en la nube de Oort, la cual permite que salgan diferentes objetos como planetoides, cometas, al Sistema Solar. Como lo dice el nombre, nube de Oort. Nube porque es una capa que rodea los límites de la galaxia. La nube de Oort es un tema primordial para la investigación de la ciencia, la tecnología y la innovación para entender y comprender los misterios que existen en todo el universo. Actualmente, los científicos y los investigadores especializados en física y cosmología utilizan el tema hipotético de la nube de Oort para saber qué planetas, planetoides, astros, asteroides, estrellas o cometas están presentes en los límites de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sigue siendo uno de los temas más importantes para entender y comprender cómo es nuestra galaxia. Descubrir toda la Vía Láctea es complejo. Comprender otras galaxias es sumamente difícil, pero comprender todo el universo es imposible. Y eso lo dicen muchos científicos que estudian cómo son los fenómenos físicos que hay en él. La nube de Oort fue, es y será uno de los temas más importantes de la cosmología, la física y la astronomía para la investigación científica del universo. Para comprender qué es la nube de Oort, se la debe de representar gráficamente. Tenemos que entender cómo es la Vía Láctea. La galaxia en donde está presente el planeta Tierra. Tenemos un Sol en el cual existen planetas que giran alrededor de él. Todo esto forma el Sistema Solar. Los planetas son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Encontramos a Planetoide, conocido como Plutón. Ya en este sector, o en esta región, es el límite de nuestra galaxia. Y es en donde ya está presente la nube de Oort. ¿Qué limita con otra galaxia como es Andrómeda? Los físicos también representan que aquí se encuentra la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y que aquí se encuentra Andrómeda, nuestra galaxia vecina. La nube de Oort es una nube hipotética que está presente en el límite de nuestro Sistema Solar. En la cual podemos encontrar diferentes especies cósmicas como planetoides y cometas. Muchas investigaciones científicas sostienen que en la nube de Oort está presente el cometa Halley. El cual pasa cada 75 años del planeta Tierra. El cometa Halley, los planetoides, las estrellas y los astros están presentes aquí en la nube de Oort. Y a veces vienen al Sistema Solar, por lo que atraviesan los límites de la nube de Oort y ya vienen a este sector del Sistema Solar. Aquí podemos encontrar los meteoritos que chocan contra los planetas o las estrellas que vemos en el cielo nocturno. Es importante comprender que la nube de Oort se la representa gráficamente para poderla comprender de una mejor manera dentro de la ciencia y la tecnología. Aquí podemos encontrar los meteoritos que están presentes en la ciencia y la tecnología. Aquí podemos encontrar los meteoritos que están presentes en la ciencia y la tecnología.